Yurina, qué honor tenerla a través del programa All in Salvador. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí hoy. Escritora, periodista, y hoy nos trae a presentarnos sus libros, ¿verdad? Sí, van a ser tres libros ahorita, hay dos de una serie que toma lugar allá en El Salvador. Comenzamos la historia con el personaje principal que se llama Darwin. En el primer capítulo le matan a la esposa y a la hija menor. Y todo el primer libro se trata de encontrar a los asesinos. Es lo que le llaman, es un poco de suspenso político, así lo ha catalogado Amazon. Y tiene tendencias de novela negra, el primero. Este salió el año pasado allá en El Salvador a través de la casa editorial Ojo de Cuervo que se enfoca en desarrollar escritoras mujeres. Y bueno, entonces este salió el año pasado en El Salvador y por Amazon. Este salió este año lo mismo, en El Salvador y por Amazon. Ambos han estado entre los más populares en las primeras dos, tres semanas de que salieron de venta por Amazon. Han estado entre las listas de popularidad de los libros de ficción política y literatura en español. Bueno, hicimos mucho tiempo. Usted trabajó, recuerdo, en el periódico Wave de aquí de Los Ángeles. Luego en La Opinión, ¿cómo nace la escritora? La escritora siempre estuvo ahí y por eso precisamente fue que comencé mi carrera en periodismo porque yo quería escribir, quería contar historias. Eso es lo que me ha fascinado y por eso fue que duré tanto tiempo en La Opinión, 10 años. Y es por eso mismo, porque quería contar esa historia. Y bueno, el primer libro es parte de, es ficción. Comencemos por ahí, pero es ficción. Pero tiene partes que son reales. Como por ejemplo, a mediados de los 90, entrevisté a un joven deportado, pandillero de Los Ángeles, que fue deportado a su natal Olocuilta. Entonces, yo como reportera fui y lo entrevisté. En el 2012, regresé a El Salvador y la situación era terrible, súper complicada con esto de las pandillas. Habían zonas en las que muchas personas no podían entrar. Había mucha criminalidad, muchos asesinatos. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿qué tal si un pandillero o ex-pandillero, un ex-pandillero tiene la solución y trae la solución a El Salvador? Y así fue como nació el primer libro, Todo Personal, La Masacre de la Sagrada Familia. Esta novela, es novela negra, tiene tonos políticos y tonos de exclusión social. También abordó el tema de la exclusión social, la criminalidad, cómo se investigan los crímenes en El Salvador. Y bueno, y el segundo, que fue el que salió este año, seguimos a los mismos personajes, pero ya no tiene el toque de novela negra, sino que ahora siempre continúa bajo la categoría de ficción política, pero ahora también tiene tonos de romance, tiene tonos de lo que le llaman ficción sobre mujeres, para mujeres. Así es que este es todo Personal Número 2, Entre el Amor y el Poder. Y bueno, y el próximo año, trabajando con esta misma casa editorial, con Casa Ojo de Cuervo, vamos a sacar el tercer libro de la serie, que ya es la culminación de la historia. Ese igual va a tener muchos tonos políticos, no tanto de crítica, porque esto es como una realidad alterna. Sigue ciertos alineamientos de El Salvador y de lo que está pasando ahora con lo de las pandillas, todo el ambiente social, lo que ha generado que, bueno, el arresto de 70 mil personas. Y entonces no tocó eso precisamente porque esa es la realidad, sino que lo ficcionalizo. Y el personaje principal, que es Darwin, que lo hemos seguido a través de los libros, él va a tomar la rienda del Salvador en el tercer libro. Así es que ese va a ser publicado el próximo año y va a culminar esta serie de libros que se basan en El Salvador, con personajes muy salvadoreños que tienen nuestro diálogo, que hablan de voz en lugar de tutear, que tienen que lidiar con el tráfico, con los microbuceros, que comen pacaya y plátanos fritos en el desayuno. Entonces, tiene muchas de esas particularidades que tenemos los salvadoreños, están en estos libros. Y yo creo que por eso es que ha sido muy bien acogida, no solo con los salvadoreños en Estados Unidos, sino que también han habido ventas en México, España y Australia. Creo que también porque allá hay muchos salvadoreños, pero yendo más allá, he escuchado muy buenos comentarios de escritores guatemaltecos y escritores mexicanos que se han tomado el tiempo de leer los libros que ya fueron publicados. Y bueno, públicamente en Facebook han dado sus, han hecho sus comentarios positivos sobre libros. Así es que estoy muy emocionada, muy contenta de estar compartiendo hoy esto contigo. Qué buenísimo. Para cualquier persona que quiera ordenar el libro y que vive, por ejemplo, en Costa Rica, ya dijo usted, en España, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, yo estoy en Facebook y en Instagram como Yurina Melara. Yurina Melara, ahí me encuentran los, bueno, los dos. En Instagram está abierto, cualquiera me puede, me puede seguir y me pueden contractar un DM. Y lo mismo en Facebook, también tengo mi página web. Y ya saben, si lo quieren adquirir, lo único que tienen que hacer es ir a Amazon.com de su localidad y poner todo personal, Yurina, en el buscador y ahí les va a aparecer la serie. Qué buenísimo. Muchas felicidades, Yurina, y que tenga éxito con sus libros. Nos sentimos muy orgullosos de usted por todo su trabajo periodístico ya de muchos años. Así que, una vez más, bienvenida. Gracias y muchísimas gracias a todos ustedes.